Hola chicos, bienvenidos a Fantasias Zeldas y cuyo... Bueno, vamos a seguir con Rebeca en esta guía de... Que vamos a conseguir la llave de cultivo Bien, colocáis esto aquí, os vais a encontrar zombies Ya os lo aviso ahora Bueno, ya sabéis, si hago algo mal, pues... No lo hagáis igual Así vamos bien Delicioso Eh Oh Es que tengo la sensación de que va a pasar algo muy mal ahí A ver... Vale, en teoría, aquí no hay... De esos bichos es que son grandes No lo hubiese dicho Bien Tenemos un montón de munición aquí Vale Vale, la cogéis Bien Y ahora Vale Cogéis esta cosa que hay aquí El agente esterilizador Os veis por aquí Y no le hais a ese que os va a morder Aquí no hay ningún documento, ¿no? Vale Pues ahora tenemos que volver al laboratorio En el laboratorio hay una cámara que está mal Y... Hay que esterilizarla Y dentro de esa cámara Está... La llave de cultivo Ese zombie se va a levantar Dentro de esa cámara hay otro zombie Cuando entréis y cogéis la llave os van a atacar Ya os aviso Más que nada porque a mí me pasó de repente Y no es plan Tampoco Es mejor avisar y punto Por eso también por si acaso no le di A Bill esto Porque a lo mejor me hace falta ¿Veis? Ahí está el maravilloso zombie que os va a atacar Este si le disparo no se va a levantar, ¿no? No Pues que bien Bien, pues nada Abrís Creo que se va a levantar ahora O se va a levantar cuando coja esto Se va a levantar cuando no lo coja Vale, pues nada Ya tenéis la llave de cultivo Perfecto Bueno, ya la tenéis cuando lo deis cogido Y nada Perfecto Ya está En la siguiente guía ya os voy a enseñar Qué hacer con la llave de cultivo Así que nada Ahora voy a guardar Voy a dejar a Rebeca aquí Siempre tengo la costumbre de dejarla aquí al lado Aunque guarde Y nada Nos vemos en la próxima guía, chicos Yo la voy a guardar Y espero que os sea de ayuda En la próxima guía ya os diré dónde utilizarla Y para qué sirve Y todo lo de ley Así que Nos vemos Adiós Adiós